Canal 5, el canal de televisión de Angol presenta, hora de noticias, las informaciones en las voces de sus protagonistas. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, calidad y precios bajos todos los días, Lipi Gas, más cerca. Canal 5, buscamos la noticia y la informamos. Alcalde y Consejo Municipal entregaron más de 20 millones de pesos a organizaciones. Cinco alumnos del Juanita Fernández Solar de Angol fueron suspendidos por peleas en el establecimiento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos informando como cada día. Este jueves, en el Centro Cultural de nuestra ciudad, el alcalde Enrique Neira, junto al Consejo Municipal, realizó la entrega de los Fondos de Desarrollo Vecinal y Fondos de Desarrollo Mapuche, entrega de fondos a 32 organizaciones rurales y urbanas y a 9 organizaciones de la agrupación Huetrepen que se adjudicaron estos recursos que van en directa ayuda para sus vecinos. Bueno, como es tradicional, hemos invitado a las y a los dirigentes a recibir los dineros que ellos han solicitado a través de proyectos. Nos referimos a los proyectos Fondeve y al fondo Huetrepen. Hoy día le estamos entregando a las juntas de vecinos urbanas, rurales y a los comités de adelanto, tanto urbano como rurales, y a la asociación Huetrepen. Son sobre los 20 millones de pesos que estamos entregando en base a los proyectos que ellos presentaron. Por eso es que hoy día me acompaña acá Marixa Calbún, ella es la presidenta de la agrupación Huetrepen. Y acá tenemos a dos presidentes de juntas de vecinos, ya Coñuñuco recién ingresando y Mauricio Ellermann, que ya lleva bastante tiempo. Quisimos complementar en ese sentido a dos dirigentes de esa índole. Así que quiero hoy día, en primer lugar, saludar a las y a los dirigentes que se hicieron presentes en el Centro Cultural a recibir los recursos que el Consejo Municipal, a través de la subvención, aprobó para ellos. ¿Cuántas juntas de vecinos están? Bueno, aquí son 32 juntas de vecinos y las agrupaciones de la asociación Huetrepen son 9. Total, tenemos casi 40 organizaciones que hoy día están recibiendo estos importantes aportes porque van dirigidos indudablemente a mejorar algunas de las debilidades que ellos tienen en sus distintos territorios. ¿Y el total de los recursos, alcalde? El total de los recursos que estamos entregando acá es sobre 20 millones de pesos, que son los que entregamos en base a estas organizaciones, pero debemos recordar que ya entregamos también más de 37 a los estudiantes de enseñanza superior. Ahora nos faltan las subvenciones deportivas, nos faltan los FONPRORUS, que son el fondo que beneficia a las organizaciones rurales. Así que todavía nos quedan recursos por entregar, esperamos hacerlo dentro de estos días, antes del 18 de septiembre, para que todos puedan hacer las compras, porque aquí ahora tienen que, con estos recursos, comprar los equipamientos o hacer los arreglos que ellos han propuesto en sus respectivos proyectos. ¿Y se le entregan unos 300, 500 pesos por organización más o menos? Sí, en algunos casos también sobre 500. Nuestras organizaciones rurales y urbanas han recibido a través del Fondo UTPN recursos que vienen en beneficio de nuestras respectivas organizaciones. ¿Y como organización también recibieron un aporte general? En esta oportunidad, como asociación, no porque estábamos con también problemas de personalidad jurídica que no nos permitieron estar, digamos, directamente beneficiados, pero sí, obviamente, a través de cada una de nuestras organizaciones, también nos sentimos representados. ¿Fueron nueve? Nueve organizaciones en esta oportunidad. ¿Para qué van a usar las organizaciones ese dinero? La mayoría de las organizaciones postuló en el ámbito social, también para apoyo en la parte cultural y en general para mejoramiento de sus propias organizaciones. Bueno, para nosotros ha sido muy importante resistir a nuevos aportes, en lo cual ha sido muy beneficioso para nuestra Junta de Vecinos. Este dinero va a ir directamente a lo que es inmobiliario y para la Junta de Vecinos. Pues es bienvenido. Entonces, ¿van a mejorar la calidad de las reuniones posteriormente? Sí, sí, va a ser muy bienvenido porque vamos a mejorar el tipo de calidad de silla para nuestros vecinos, que ustedes saben que el barrio Buñuco no es el barrio más antiguo de Angol. Entonces, por ende, ¿cierto? Nuestros adultos mayores van a estar muy cómodos en esa nueva silla y en la implementación de los inmobiliarios para nuestra silla. Agradecido del ciudadano alcalde y del consejo municipal por este gran aporte, ya que queremos comprar una estufa para nuestra sede social. Tenemos una sede social linda, nueva. Le hemos hecho poco uso por la pandemia. Así que, con este monto que nos llegó, pensamos comprar una estufa con bucciol lenta para la calefacción en los meses de invierno que están tan helados. Así que agradecido una vez más del ciudadano alcalde y del consejo municipal. Cinco alumnos y alumnas del Liceo Bicentenario Juanita Fernández Solar de Angol fueron suspendidos de clases tras una pelea entre dos estudiantes varones, hecho ocurrido la mañana de este miércoles y que fue grabado con un celular en un video de 27 segundos y posteriormente subido a redes sociales. Informar de que el día miércoles 31 de agosto se suscitaron situaciones de violencia escolar en el Liceo Juanita Fernández Solar. Comentarles de que esta situación ocurrió a las 8.30 aproximadamente en uno de los pasillos del establecimiento, siendo los involucrados dos estudiantes de primer año medio con antecedentes conductuales previas. Respecto a las medidas, se procedió a la aplicación del protocolo de actuación en casos de violencia escolar, se llamó a carabineros, se constató lesiones de los involucrados y se notificó a los apoderados. Consiguiente a lo anterior, aplicaremos las medidas correspondientes, tanto medidas pedagógicas, formativas y también medidas psicosociales. Asimismo, se van a aplicar medidas sancionatorias, esto quiere decir, medidas disciplinarias que contemplan los reglamentos internos en este caso del Liceo y que se relacionan con la suspensión y la condicionalidad de las matrículas. Nosotros lamentamos que estos hechos se estén suscitando en nuestros liceos y en nuestra comuna. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando siempre con nuestros estudiantes para poder favorecer su desarrollo integral y disminuir los casos de violencia escolar. Por último, como establecimiento, se emitió en el día de hoy un comunicado a la comunidad para informar que se están aplicando todas las medidas correspondientes de acuerdo al reglamento interno y a lo que los mandata la ley. Y siguiendo con más informaciones, la tarde de este miércoles se realizó la entrega de la cuarta nueva sede vecinal en Angol. En esta oportunidad fue el turno de la Villa Jubileo, donde el presidente de la Villa junto a un grupo de vecinos recibió la llave de esta moderna sede social, construcción financiada a través del programa de mejoramiento urbano de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. En los últimos días esta es la cuarta sede social que estamos inaugurando. La verdad es que estamos contentos. Empezamos con una sede para un club de adulto mayor, Estrella de Belén, después en la Villa Betel, la semana pasada en la población Nahuelbuta y hoy día estamos en la Villa Jubileo y aún nos faltan dos más por inaugurar, una en la comunidad Coliguín Catori y la otra en el Club Deportivo Trizano. De tal manera de que estamos contentos. La verdad es que esto ha sido un trabajo mancomunado con nuestros concejales, con los respectivos funcionarios municipales y con el financiamiento de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Este es un proyecto de mejoramiento urbano, una sede hermosa que tuvo una inversión cercana a los 60 millones de pesos y que viene a entregar también dignidad a los dirigentes y a las personas que viven en el sector porque una sede social sirve para celebraciones, Día del Niño, Día de la Mamá, Día del Papá, Día Internacional de la Mujer. También sirve en algunos casos para velar a vecinos o vecinas que fallecen acá en el sector de tal manera que los beneficios son múltiples. Así que felicitar y saludar a Celso Hidalgo en su calidad de presidente y por cierto también a los integrantes de su directiva y a todos quienes habitan en este sector denominado Villa Jubileo. Sí, más de feliz, no sé, porque lo esperábamos mucho tiempo, nunca me imaginaba que íbamos a estar con esta sede tan hermosa y todos los vecinos me preguntaban qué pasa, qué se ha terminado, pero gracias a Dios y con paciencia se hacen todas las cosas, para que salga algo bonito y que es bonita la terminación, es cierto, y que igual toda la gente de los vecinos están ahora nuevamente tan contentos por estar aquí recibiendo la sede por la inauguración, lo más importante igual, ¿cierto? ¿Antes dónde se reunían ustedes o no tenían sede? No teníamos sede, algunas veces nos juntamos por consiguiéramos casita en la casa y nos juntamos a la entrada o adentro porque algunas veces hacía frío, no llamamos, cómo tener reuniones, no se ponía que se hacía chico cuando se ha gustado todos los vecinos, ¿cierto? Ahora con esta sede van a poder desarrollar otras actividades, poder organizar actividades, juntarse. Sí, como decía el señor alcalde que hay que aprovechar lo máximo, ser actividad o no sé, para ocuparla lo máximo tiempo que es posible, ¿cierto? Para hacer reuniones, para mejorar nuestra villa. Estamos acá en la Villa Jubileo donde se acaba de inaugurar esta hermosa sede, en lo cual, para nosotros es importante como autoridad porque estamos de alguna manera apoyando también las iniciativas que se hacen de los recursos del gobierno regional y también, por supuesto, apoyar los proyectos comunales y para acá, para este sector que, como lo decía el presidente, que está un poquito abandonado, no solamente en geografía sino también en todo lo que tiene que ver con temas sociales y proyectos, pero hoy, a través de esta nueva sede, es el inicio para nuevos proyectos que van en beneficio de toda esta comunidad de la Villa Jubileo acá en el sector de Angol. Hoy día estoy en la inauguración de la sede social Villa Jubileo, muy contenta de poder participar acá junto con los vecinos, realmente era súper necesario para que este sector contara con su casita, por así decirlo, para realizar actividades para todos los vecinos, para los niños y adultos mayores. Espero que se puedan seguir concretando otros proyectos en este sector y tengo todas las ganas de seguir trabajando en conjunto con la directiva. Para este sábado 17 de septiembre se programó el tradicional desfile de las glorias del ejército en nuestra ciudad, así lo dio a conocer el propio alcalde de la comuna Enrique Neira y el comandante del regimiento Usares de Angol, Manuel Provis. La actividad se realiza posterior al Tedeum Católico en la parruquia Inmaculada, Concepción. Nos encontramos acá con nuestro coronel, comandante de nuestro glorioso regimiento Usares, Manuel Provis. La verdad es que efectivamente este año producto de las circunstancias de que ellos como unidad tienen otras responsabilidades el día 18, se ha tomado la decisión de hacer este desfile en homenaje a nuestra independencia nacional y a las glorias del ejército el día sábado 17 de septiembre a las 11 y media de la mañana. después de que se realiza el tradicional Tedeum Católico. Es decir, también de que el Tedeum Evangélico va a ser el día domingo 11 en la iglesia La Perla del sector Trizano. De tal manera que con estas no sé, pequeñas innovaciones porque estábamos acostumbrados nosotros a tener desfile el día 18 pero se entiende perfectamente la situación. Además de que el día 16 es feriado, 17 también, entonces quedamos ahí al medio de todos estos días que vamos a tener para recordar y testimoniar lo que ha sido nuestro pasado histórico respecto a nuestra independencia nacional y también las glorias del ejército. Así que en lo personal nosotros como municipio estamos coordinados absolutamente con nuestro regimiento de tal manera de que esperamos que salga una preciosa ceremonia a como ya estamos acostumbrados sabemos que van a desfilar también las instituciones los clubes de Guaso los clubes de Cueca va a estar también amenizado por el conjunto folclórico que es el que toca el esquinazo tradicional esquinazo así que simplemente invitar a la comunidad para que nos acompañe el día sábado 17 de septiembre desde las 11 y media de la mañana en el frontis de la delegación provincial o la calle el autaro ahí entre la plaza y la delegación provincial que es donde realizamos nuestros desfiles cada vez que celebramos algo importante como es lo que vamos a celebrar en esta oportunidad bueno en primer lugar quiero agradecer al alcalde don Enrique Neira que nos permite desarrollar aquí en la comuna esta muy bonita ceremonia y con las modificaciones que tenemos para este año producto de las innumerables actividades que estamos desarrollando ya sea en el estado de excepción constitucional tenemos otros compromisos también que desarrollar en 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 Bío Bío basado en lo mismo vamos a tener una bonita parada militar el día sábado 17 una actividad familiar que va a tener algunas sorpresas e innovaciones que no se las quiero adelantar para que todos vayan y se sorprendan en lo que vamos a ver vamos a acercarnos un poco a la historia vamos a tener algo especial en relación a eso la historia de nuestra comuna la historia del regimiento Úsar como parte importante y unidad fundacional de nuestro ejército y de la independencia nacional también vamos a ver un poquito de lo que el ejército hace no solamente en el estado de excepción sino que también cómo coopera en lo que son los incendios forestales y en otro tipo de actividades que también desarrollamos de la misma manera y en la misma línea queremos extender la invitación a todos los clubes de guaso y organizaciones civiles que quieran participar de este desfile que se quieran unir a nosotros en este día para celebrar nuestra independencia nacional y las glories del ejército aquí en la comuna de Angol el año pasado tuvimos una muy bonita parada militar también pero con algunas restricciones producto del COVID-19 y este año queremos abrirnos un poco más y retomar este contacto como bien decían ustedes de las organizaciones civiles contáctense con el regimiento y nosotros vamos a ir generando las instancias para que ustedes puedan participar de la misma manera y que tengamos como lo dije anteriormente un bonito día sábado prevemos que tengamos un bonito día con sol para celebrar familiarmente la independencia nacional con esa información al desfile estamos cerrando la entrega informativa que hemos preparado para hoy eso es todo en cuanto a noticias por el momento gracias por informarse con nosotros y junto a Radio Angol FM te invitamos a seguir en nuestra ciudad hasta pronto canal 5 el canal de televisión de Angol presentó hora de noticias las informaciones en las voces de sus protagonistas con el alto auspicio de supermercado la herradura calidad y precios bajos todos los días lipigás más cerca canal 5 buscamos la noticia y la informamos de supermercado